De primera mano el cantante, Diego Verdaguer, nos compartió dos proyectos que tiene. Uno ya es un hecho y es su dueto con Omar Chaparro, imagínense. Y el otro sigue en el tintero y es que su historia de amor con Amanda Miguel llegue a la pantalla chica. Diego Verdaguer lanzará el sencillo de ¿Qué me sirve el cielo? A dueto con Omar Chaparro ya se habló de la amistad que ha desarrollado con el conductor. Lo quiero mucho como persona, es una persona fiel a sus principios. Es un trabajador y es un hombre que tiene mucho talento. Canta muy bien, actúa muy bien, baila muy bien, es comediante, es un artista, es un comunicador. Tiene muy buenos principios, habla muy bien de lo que significa la familia, protege, ayuda. Es un hombre que yo particularmente lo tengo muy cerca de mi corazón. Entonces es un hombre joven con el que me divierto también. Y si es en un futuro la historia de Amanda y yo, ¿verdad? Creo que podría ser interesante para el público porque no creo que haya muchas historias como muchas más parejas que hayan llegado hasta aquí y que sobrevivan. Entonces, de hecho, hay muchos intérpretes de mi generación que ni siquiera están vivos. Entonces, sí sería lindo. Entonces nos hablaron así muy por encima y no se concluyó nada. Pero bueno, si será, pues será muy interesante y me encantaría. Eso, por supuesto, que será de esa forma. A ver, Diego y Amanda, o sea, que se tienen ya muchas veces en el medio que los queremos, que los respetamos, que disfrutamos y gozamos su música. Juegan mucho con esa onda de que están separados, esto y lo otro. Van a morir uno al lado del otro. Pues mira, hablando de eso, por otra parte, Diego habló sobre la controversia que se generó cuando aseguró en Instagram que su sueño era casarse con Galilea Montijo. ¿Acaso la pandemia ha creado una distancia entre él y Amanda Miguel? Es una falta de respeto. En el que Diego comentó que el casarse con Galilea Montijo en un videoclip fue una fantasía cumplida. Lo que más particularmente he sentido es no tener la posibilidad de ver a mi mujer y a mi hija por bien, ¿verdad? Y bastante. Entonces, su pasada puso un tuit, una cosa ahí, no sé, que se le ocurrió un tuit o un Instagram y de repente se generaron ahí algunos comentarios. En fin, nada que tenga mayor trascendencia, fundamentalmente son sentimientos que uno expresa, o en ese caso, Amanda expresó de una forma muy libre, como es ella. El cantante aclaró que pese a la distancia física, los rumores de una separación entre ambos es falsa. Sinceramente ha sucedido muchas veces, sinceramente lo digo, muchas veces a lo largo de nuestro matrimonio nos han separado. Por alguna razón, por algún comentario que yo hago, toman una frase o toman algo, entonces sin tener un fundamento crean una noticia que luego se hace como una bola de nieve. Pues eso es una forma de trabajar que yo la conozco muy bien, la conozco bien y la entiendo. Te diría que es parte del juego, ¿verdad? Es el juego del periodismo, recibe una educación y sabe que determinados títulos generan mayor atracción. Entonces, pues nos utiliza. Vamos a encontrar con Amanda y, pues nada, le estoy contando los días. Es ir, estar relacionado en todo. Mira, Dieguito, tú eras muy bonito, pero no, a mí no me convence. Y sabes que es el juego del periodista y nosotros, el artista. No, señor. Tú eres el que pusiste que te querías casar con Galila Montijo y Amanda Miguel reaccionó. Entonces ya no le quieras poner el tinte de que nosotros los periodistas. Hay que tomar también la responsabilidad de lo que uno hace. Cuando es una cuestión nuestra, lo aceptamos. Pero cuando es una cuestión tuya y de Amanda, e implicando a Galilea, que es casada, pues yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que es una falta de respeto. Es que hicieron un video, hicieron un video, lo entendemos. Ah, entonces por eso... Hicieron un video, exacto. Nada más que ya en el comentario, en sus redes sociales, pues así como que mi sueño era que salme con Gali, pues sí duele, Dieguito. Sí duele. Porque tú eres de Amanda, tú eres de Amanda. Bueno, a conquistarte el tema musical. A lo mejor está en su lista de esas, ¿no? Yo tengo en mi lista a Luis Miguel, a Gustavo Adol... Ah, ¿verdad?